Para tantos casos que hay, tantos crímenes, asesinatos que tenemos en la provincia, la investigación que llevan adelante, atrapar a uno de los tantos ladrones que hay, que han robado el rodado de otra persona, que seguramente es un elemento de trabajo que puede llegar a tener, no debería demorar mucho esto en pasar, ¿no? Sí. Está Marisa Suárez en Exteriores, le damos la bienvenida para ampliar este tema. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Cecilio, Guillermina, para vos, para todos los compañeros y los televidentes. Y así es, vino a retirar un calzado y lo dejaron a pie, ¿sí? A esta persona que dejó su moto estacionada en la entrada de este negocio muy conocido, una zapatería, un taller de calzado. Bueno, el hombre ingresó, dejó la moto sin traba, porque estamos en pleno centro, era la luz del día. Bueno, entró a retirar un calzado, cuando salió, su moto no estaba. Se la habían llevado como dueño y señor, vino esta persona que se ve en el video, y retiró la moto que vio como más desprotegida. Hasta el casco se llevó, según lo que nos informa la gente del comercio, que por supuesto está con sus rejas y las persianas bajas, no quiso hablar, por supuesto, con nosotros, con la prensa, no quieren brindar ningún tipo de declaración, entendemos la postura. Hace minutos nada más ha llegado este móvil policial a, bueno, por supuesto, seguramente también tomar declaración a los dueños de este local, porque el dueño de la motocicleta, la víctima, fue a hacer la denuncia en la comisaría primera, que es la comisaría que creemos corresponde. Sí, Guillermina. ¿Has podido hablar con los dueños de este local o tener alguna información de a quién pertenecía la motocicleta que han robado? Me dijo que simplemente a un cliente, que venía a retirar un calzado cocido, es lo que nos dijo, así tal cual sus palabras, y que había dejado la moto justamente acá, en este lugar, donde estoy prácticamente parada yo, un poco más adentro, o sea, pasando la reja, y había dejado la moto ahí junto con el casco. El comercio está cerrado porque tienen un horario distinto al resto o es por este operativo policial que se lleva adelante en el lugar? Y la verdad que no les hemos logrado consultar eso, pero yo calculo que es por la situación también que han pasado, porque bueno, si están atendiendo a la gente, recién vino una persona y le entregó un papelito que es para seguramente retirar algún arreglo y la atendieron, pero bueno, seguramente han decidido cerrar para esperar, por supuesto, también la investigación de la policía. Marisa, se ve ahí a la policía, a un oficial de policía que está viendo las cámaras, seguramente están recabando pruebas por la cámara de seguridad. Claro, exactamente, porque ahí está la cámara, como vamos con nuestro compañero Isaías, es la cámara que ha captado todo el momento. Es más, nos decía el dueño del local que esta persona ingresó dos veces. Entró, entró, miró, parece que estudió el panorama, se fue, volvió a entrar y ahí después se llevó lo que no era de él, en este caso la motocicleta de este cliente, ¿no? En pantalla nosotros estamos viendo al sujeto de gorra roja, con barbijo, con guantes rojos, que ingresa al local, ahí lo vemos al sujeto que luego conversa con otro hombre, que también está en una moto. Este hombre, ¿se sabe si tiene alguna relación o no? ¿Está identificado? Por lo menos los primeros indicios, ¿cuáles son? Según nos decía el dueño, también era un cliente con el que conversaba el hombre este de rojo. Claro, es como que hizo un acting, ¿no? Entró, miró, es como que estudió el lugar, la zona, el movimiento, para luego realizar este atraco, ¿no? Pero, bueno, obviamente todo estudiado. El tema es que, bueno, estamos a dos cuadras nuevamente de Casa de Gobierno, de Plaza Independencia, dos, tres cuadras. Ya la verdad que la inseguridad en esta provincia, este, ya uno no sabe dónde, ¿no? Porque antes uno decía, estamos en el centro y estamos seguros, pero al parecer ya ni acá, ¿no? Donde tenemos todos los centros comerciales, tenemos un bar. ¿Será que la policía ahora está filmando, lo que veíamos recién en la imagen, está filmando con un celular las cámaras que tiene el negocio? No creo, ¿no? Sí, sí, saca fotos y demás, seguramente para... Yo pensaba que tenía como más tecnología para poder actuar. Bueno, es complejo. Bueno, vamos a intentar a ver si el policía que está en la camioneta... ¿Están recabando información, caballero? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, está el oficial de la comisaría que está tomando información. ¿A qué comisaría corresponde? A la primera. A la primera. Están pasando muchos hechos en la zona, están buscando reforzar la zona, ya pasó otros robos en Ageras y Crisóstomo, también en Crisóstomo y 9 de Julio. Sí, bueno, eso ya se encarga el jefe de la comisaría. Bien, bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, nos ha podido brindar unas breves palabras aquí el chofer de esta camioneta, que obviamente están haciendo lo que estábamos deduciendo, está buscando la información necesaria para poder seguir con la investigación, ¿no? Bueno, Marisa, vamos a, si te parece, cortamos el contacto desde exteriores sobre este tema y también dando cuenta en resumen de lo que estás haciendo ya hace varios días y en distintas semanas teniendo que cubrir lamentablemente hechos de inseguridad en pleno micro y macro centro. Hace unos días apenas fue lo del gimnasio, lo de la panadería. Recuerdo también días anteriores un rapipago, pago fácil, no me acuerdo bien, un centro de cobro y demás hechos que dan cuenta y tenemos motivos de sobra para enterarnos, aquellos que todavía no se dan cuenta, lo inseguros que estamos viviendo todos los tucumanos. Gracias. Buenas noches. Y, Germina, tengo dos datos más antes que cerremos. También robaron, me decía la gente de la panadería, en De Carnes Somos, que se encuentra en la esquina de 9 de Julio y Crisóstomo y en un bar que se llama Bar Independencia, que está al frente de Canigó, sobre calle 24. Bueno. Buenas noches, Marisa. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta mañana. Así es, pedimos a Marisa Suárez desde Exteriores con nuestro compañero Isaias Cisneros por este robo, ¿no?, que ya ocurrió en otros dos lugares. ¿Quién paga ahí, no?